Gracias, senadora presidenta, con tu permiso. A sus órdenes. Compañeras y compañeros senadores, el día de hoy ha sido un día muy largo donde hemos estado discutiendo todas estas reservas que consideramos deben de ser consideradas en esta ley. Y también hemos explicado los motivos por los cuales hemos votado en contra y que diferimos de lo que han presentado el grupo mayoritario y sus aliados. Yo déjenme empezar a comentarles que orgullosamente estudié mi educación primaria, secundaria, preparatoria en educación pública. Orgullosamente estudié en educación pública y hoy quiero dar un reconocimiento desde esta tribuna a todos esos maestros que me ayudaron a esta formación y que hoy esté aquí parado frente a ustedes en el Senado de la República. Hoy quiero darle las gracias a la maestra Josefina, Ana Luisa, a la maestra Filomena, al maestro Cuco, al maestro Hurtado, al maestro La Torre, a todos mis maestros que contribuyeron, al maestro Chava, a todos los que contribuyeron algo en esta educación hacia un servidor. Pero también quiero decirles que soy congruente. Mi hija, que probablemente me está viendo y que tiene nueve años, estudia en una escuela pública. Creo en el sistema público, creo en el sistema público. Y hace rato escuchaba que dijeran quién sí estudia en la escuela pública o no. Porque déjenme decirles que después de esto, pues lo que me preocupa a mí, fíjense nada más lo que voy a decir, es una preocupación. Que podamos abrir una brecha entre el que menos tiene y el que más puede. El que pueda mandar a sus hijos a una escuela privada, porque en la escuela privada les van a dar herramientas que desgraciadamente en la escuela pública, por falta de recursos, por falta de infraestructura, por muchas otras cosas, no se le da. ¿Y saben qué vamos a hacer? A seguir abriendo esa brecha entre el que menos tiene y el que más tiene. Y es muy preocupante, compañeras y compañeros. Seríamos el único país de los países desarrollados que yo aspiro a estar ahí. Yo quiero estar ahí en ese país, porque aquí viven mis hijas, de las cuales me siento muy orgulloso y espero que se sientan orgullosos de su padre. Que ellas vivan en ese mundo que probablemente no tuvimos todos nosotros. Y que por eso probablemente Morena está con esta posición y el PRI está con otra posición y nosotros el PAN estamos con otra posición. Cada quien tenemos una verdad que contar. Nada más déjenme decirles algo. Afortunadamente, no existen verdades absolutas. Y aquel que diga que tiene una verdad absoluta, me da pena decirle que va a morir en la frustración. Es por eso que les digo, compañeras y compañeros, que escuchen. Ayer el senador Mancera en la comisión lo dijo reiteradamente y con todo respeto. Saludo al presidente de la Comisión de Educación, al senador Moya, que es mi amigo. Y que es mi amigo y que el senador Mancera, ayer en la muy larga discusión, donde estuvimos senadoras y senadores debatiendo y compartiendo puntos de vista. Podemos estar mal, pero reconozcan que también ustedes pueden estar mal. El problema es que creamos que tenemos esa verdad. Y el senador Mancera decía, oigan, ¿y vale la pena desgastarnos para que nos puedan aceptar las reservas? Y recuerdo que se escuchó un silencio sepulcral en las comisiones, porque a pregunta expresa del senador Mancera, pues no se lo dijo. Y me gustó mucho lo que dijo también mi amigo, el senador Salgado Macedonio, que se había dado el tiempo de escuchar a los asesores técnicos pedagógicos. ¿Se acuerda, senador, que lo dijo? Y que el senador Salgado Macedonio decía, tienen razón en que incluyamos esto. El senador Rocho hizo todo el esfuerzo humano posible, porque me consta, ahí lo hizo, se paró, hizo mil llamadas para ver si podíamos incluir eso. Y mágicamente, de Secretaría de Educación o no sé de dónde le dijeron, no se puede incluir lo que incluso el senador Salgado decía que era necesario de incluir y no dejar de lado a los asesores técnicos pedagógicos que hoy y tanto estamos olvidando y que se prepararon para ayudar a los maestros, a los directorios, a los supervisores en temas que le hace falta a la educación pública. Y con tristeza escuchamos, pero también entiendo que con valentía el senador Rocha lo dijo muy claro. Me da pena decirles que no se va a poder. Entiendo que lo que dice el senador Salgado y muchos estamos de acuerdo. Y el senador Rocha en un gran esfuerzo dice, pero les ofrezco que lo podamos poner en la exposición de motivos. Déjenme decirles algo. Amor que no se ve reflejado en las leyes es pura demagogia. Amor que no se ve reflejado en las leyes es pura demagogia. De buenas intenciones está lleno en Panteón. Y hoy por eso yo les vengo a exhortar. Tenemos la oportunidad, ya modificamos, también acepten estas reservas que les estamos pidiendo. Que lo que queremos es que puedan beneficiar a nuestros hijos. Lo digo a título personal. En este momento a mi hija que tiene nueve años y que va a una escuela pública y que ustedes la han visto a veces aquí conmigo en la tribuna. Ahí ya. Pero entiendo que muchos de ustedes tienen a sus hijos en escuelas privadas y que no ven esa situación. Y déjenme decirles, tienen la razón de tenerlos. Probablemente yo también la pudiera tener. Pero yo sí creo en el modelo educativo mexicano y nacional. Hoy por eso, compañeras y compañeros, les digo que hagamos una reflexión. El senador Mancera ahorita hablaba de la desaparición del INIFED. Y ya pensaron en los trabajadores que están ahí. ¿Ya pensaron que va a ir al desempleo también? ¿Ya pensaron qué va a pasar cuando el día de mañana el gobierno tenga que otorgar el dinero a los padres de familia? Y si esa aula, lo decía muy bien la diputada Lupita Saldaña, que una escuela construida en Nayarit o donde tenemos problemas climáticos por huracanes, vientos fuertes, esté mal construida y muchos de esos aspectos de esa construcción se vuelvan proyectiles, ¿quién será los responsables si le estás dando el dinero? Probablemente a los padres de familia que sus hijos están en sexto y al que al siguiente año van a pasar a la secundaria. Jurídicamente, ¿quién van a ser los responsables? Aquí hay muchos abogados, excelentes juristas. Ya pensamos en esa parte, ¿quién van a ser los responsables de esta parte? Entiendo también la motivación, entiendo también la motivación, pero también tenemos que venir aquí a ser responsables de lo que estamos haciendo. Hay norma oficial mexicana de la construcción que nos dice cuáles son los requisitos para poder construir. Es muy claro, el gobierno tiene la supervisión, hay auditorías para no desaparecer el INIFED, que tanto nos preocupa también porque estamos afectando la infraestructura educativa. Por eso yo les digo a todas y todos ustedes, hagamos una reflexión, y hagamos una reflexión seria y responsable. Ayer yo escuchaba con atención a mis compañeros senadores de Morena, en particular ya lo aludí al senador Salgado, cuando él dice yo me di el tiempo de escuchar y te felicito, Félix, y que decía creo que esta parte la tenemos que incluir, pero también te digo, Félix, amor que no se ve en la ley es pura demagogia. Eso se los digo honestamente. Por eso yo creo que tenemos que salir hoy y escucharnos. Ayer lo decían muy bien la senadora Blanca y muchas decían, hay que escucharnos, no somos enemigos del gobierno. El 80% de las iniciativas que has presentado las hemos apoyado. Y si tienen duda, consulten la Gaceta Parlamentaria. El 80% de las iniciativas que ha presentado Morena y sus aliados, Acción Nacional los ha acompañado. Les hemos dicho que no en muchas cuando nosotros creemos que no, pero les hemos dicho que sí en muchas otras. Hoy los invito compañeras y compañeros senadores a que hagamos esta reflexión por las niñas y por los niños de nuestro país, por las niñas y los niños, por los padres de familia, por las maestras y los maestros. Esta reforma contempla que tendrán pase directo maestros que estudien la normal en la UPN. ¿Y ya pensaron aquellos maestros que están estudiando en la UNAM? Porque la UNAM también ofrece la licenciatura en pedagogía. ¿Ya pensaron que ellos no van a tener pase directo? Porque escuchaba ayer un argumento, y creo que válido, creo que válido, donde decían el gobierno invierte tanto en las escuelas normales, en la UPN, para que esos alumnos puedan tener un pase. Yo les decía, sí, siempre y cuando tengan la evaluación. Pero si nos vamos a esa tesis o esa hipótesis que ustedes hacen porque son egresados de escuelas públicas, pues entonces pidámosle al gobierno también que todos los empleados del gobierno sean aquellos que hayan egresado de escuelas públicas y no de privadas. Seamos congruentes, compañeras y compañeros. Escuchémonos y trabajemos realmente por los maestros, por los padres de familia que hoy creemos, creemos en la escuela pública y por nuestros niños, que los derechos de ellos están por encima de todos. Muchas gracias, senadora presidenta, muchas gracias. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, con permiso.